La inversión socialmente responsable es uno de los puntos importantes y más en el entorno en el que nos encontramos. Pero para comentar todos estos puntos está con nosotros Sonia Fasolo, gestora ISR en La Financiera Le Siquier. ¿Qué tal? Encantada de recibirla aquí en Estrategias de Inversión. Hola, buenos días. Lo primero de todo, y haciendo referencia a esto que comentaba, ¿Por qué es importante o tan importante una inversión socialmente responsable en el entorno actual? Porque el análisis de criterios extrafinancieros, que sean ambientales, sociales o de gobierno corporativo, es una ayuda para mejor estimar nuestros riesgos de las empresas en las que invertimos. Así que es algo que hacemos de manera sistemática, en particular en el Fondo Echiqui Major, que es un fondo ISR. Para nosotros, este fondo es un fondo de leadership que invierte en líderes y el análisis de criterios no financieros nos ayuda a mejor comprender de qué modo el modelo económico de esta empresa es sostenible. Por eso es una parte importante de nuestro proceso de inversión. Al mismo tiempo que miramos criterios financieros, también hacemos un análisis detallado de los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. A la financiera de Le Siquier, nuestro método de puntuación extrafinanciera le da mucha importancia al gobierno corporativo. ¿Por qué? Y esto es lo que en el entorno actual, ¿por qué es importante? Porque vamos a ganar en confianza con el management, estar confiantes que va a poder manejar en periodos más difíciles como los que conocemos ahora. Al mismo tiempo es importante saber que tiene un consejo de administración que apoya a la estrategia, que apoya al dirigente y que también va a poder, a ciertos momentos, cuestionar la estrategia. Por eso, nosotros le ponemos un enfoque muy importante al gobierno corporativo. Y como habéis podido verlo también aquí, pues el caso de Volkswagen muestra cuánto importante es el gobierno corporativo porque un fallo de gobierno corporativo puede tener consecuencias muy fuertes y muy importantes, incluso financieras, como es el caso de Volkswagen, por fallos de gobierno corporativo. Otra de las cuestiones, ¿cree que en el entorno actual en el que nos encontramos ahora mismo deberíamos estar preparados para más episodios de alta volatilidad como los que hemos vivido tanto en verano como en enero, en este caso? Sobre todo desde China, ¿no? Desde donde nos ha venido esta volatilidad y de la caída del precio del petróleo. Sí, la volatilidad nosotros para 2016 esperamos que va a permanecer y nos hemos preparado a esto. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues teniendo un nivel de cash en las carteras que va entre 5 y 15% dependiendo de las carteras y esto nos permite aprovechar oportunidades que el mercado nos da de vez en cuando. Ha sido el caso, por ejemplo, este verano, en el fondo de Chiquet Major, hemos aprovechado esta volatilidad del verano para entrar, por ejemplo, Dassault Systèmes, que es un grupo francés que nos gusta desde hace mucho tiempo, a la valoración un poco elevada, pero con esta volatilidad hemos podido iniciar una nueva línea en el Chiquet Major y es lo que tratamos de hacer, hicimos lo mismo con Asabloy este verano, que es una empresa sueca de seguridad y de cerraduras o más cerca de nosotros, en el mes de enero, también invertimos en la empresa inglesa Compass en el Chiquet Major aprovechando otra vez esta volatilidad. Otro de los puntos que comentaba era la caída del precio del petróleo, cómo ha impactado y en general, cómo podría seguir impactando a las compañías europeas este descenso del precio del crudo y si ve valor en alguna de este tipo de compañías, si se podría sacar ventaja con este descenso que han sufrido. Si nosotros el precio del petróleo puede tener consecuencias en la macroeconomía, en particular en la zona euro pensamos que es más bien una ventaja porque según estimaciones, pensamos que puede acarrear un incremento de crecimiento en el PIB de la zona euro de unos 75 puntos de base a horizonte de dos años y esto es normal porque la caída de precios de petróleo devuelve poder adquisitivo a los consumidores y también baja los costes de ciertas empresas. Así que nosotros, por ejemplo, en el Chiquet Major, hemos siempre tenido un sesgo muy fuerte en consumo discrecional y pensamos que las empresas en este sector se van a beneficiar de ello. Luego también hay empresas de transportes, aerolíneas o de cruceros que también se benefician de esta caída de precio de petróleo. Así que no estamos muy nerviosos por eso, pero mejor preferimos ver las oportunidades y lo que va a pasar en la zona euro, el impulso que va a dar al crecimiento de la zona euro. En este escenario, con todo este clima de incertidumbre que estamos desgranando, ¿apostarían más por un stock picking en este momento y en concreto qué tipo de compañías seleccionarían? Además haciendo mención al ISR que comentaba anteriormente. Sí, nosotros somos stock picker en el alma, así que nunca seguimos los benchmarks y es el caso otra vez este año, tratamos de manejar en estas incertidumbres. Como ya lo he dicho, el ISR es también una ayuda porque vamos a calcular más los riesgos y para nosotros, por ejemplo, en el Chiquet Major tenemos dos filtros que llegan al mismo tiempo, que es el filtro financiero. Así que para el Chiquet Major seguimos fieles a nuestra estrategia y a nuestra filosofía de inversión que es de invertir en líderes de crecimiento y hoy, debido a la volatilidad, pues ponemos un enfoque más fuerte a tener en la cartera empresas que van a tener un crecimiento más autónomo y un poco más alejado de las incertidumbres que puede acarrear el ciclo. Hablando del ámbito europeo, se espera que el Banco Central Europeo pueda ampliar el volumen de compras de ese QE que está ya puesto en marcha. ¿Podría generar algún tipo de oportunidades en algunos activos esta ampliación del QE y en este caso en cuáles? Sí, nosotros lo que empezamos a ver es que el QE está llegando a la economía real. Estamos viendo que los préstamos a empresas están aumentando un poco, pero vemos la tendencia que va en la buena dirección. Así que nosotros permanecemos prudentes, pero bastante optimistas en lo que se refiere a empresas europeas. ¿Por qué? Porque para las empresas que están más expuestas a mercados domésticos se van a beneficiar de un mejor entorno en Europa y para las exportadoras se benefician de un nivel de euro que está bajo comparado al dólar. Además de esto, ya lo decía, los tipos de intereses están bajos y esto también se beneficia a las empresas europeas para poder hacer M&A y para poder hacer compras de otras empresas. Por lo contrario, también como el dólar está tan alto, también hemos visto el año pasado, y esto es más en nuestras estrategias small and mid-cap, actores americanos venir y comprar empresas europeas. Así que vemos bastantes puntos positivos del hecho de que el QE va a continuar. ¿Invierten por región y en este caso qué países le gustaría más para invertir en este instante? Es decir, la distribución geográfica es más el resultado de nuestro stock picking que una voluntad de decir... Este país sí, este no. Exactamente. Así que en el QE, por ejemplo, tenemos un sesgo muy fuerte hacia Reino Unido y eso es simplemente porque allí encontramos muchas empresas que responden a nuestros criterios de leadership, de crecimiento, de gobierno corporativo, y por eso, claro, tenemos más en Reino Unido. Pero otra vez, no es una voluntad de invertir más en tal o tal país. Y para darle un ejemplo, porque estamos aquí en Madrid, pues en la cartera de Chiqui Major tenemos tres posiciones en valores españoles, que son Inditex, Amadeus y Grifols, que están en los primeros pesos del fondo. Y si nos centramos en sectores, ¿cuáles serían sus sectores favoritos en este momento? Nosotros, más que sectores, tratamos de fijar un marco con temas que nos gustan y entre esos temas, lo que buscamos hoy son, por ejemplo, valores que se van a beneficiar de la recuperación del ciclo de la construcción en Europa. Así que, por ejemplo, comentaba Asabloy antes, o también la empresa suiza Gebedit, que hace cadenas empotradas para los aseos. Y estas empresas se van a beneficiar de un mejor entorno en Europa. Luego, otro tema que nos gusta son las empresas que son capaces de generar flujos de caja, cualquier sea el entorno macroeconómico, puede ser valores de los telecoms, como Vodafone, o también el valor francés SPI, de ingeniería eléctrica, que tenemos en el fondo Chiqui Agresor. Muy bien, Sonia, encantados de recibirla aquí en Estrategias de Inversión. Ya sabe que está invitada, siempre que quiera aquí. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias. Esto ha sido todo y recuerden que pueden seguir informados de toda la actualidad económica en estrategiasdeinversión.com. Gracias.